Cuando te perdí, sentí un dolor. Hola hola que como Doña Olga, acompañó a Darío Gómez durante 35 años. Con ella tuvo 3 hijos y fue quien inspiró más de 40 éxitos musicales del Rey del Despecho. Aunque rompieron su relación en el 2016, decidieron no hacerlo de la forma legal y esto convierte a Olga Lucía Arcila en su principal heredera. Doña Olga además era su manager y se encargaba de todo lo relacionado con la carrera del artista. Wilmar Humberto Gómez Pineda es el hijo mayor de Darío Gómez y Nubia Pineda, su primera esposa. Es conocido como el príncipe y es recordado por el secuestro que sufrió en 1999 por parte del ELN en una subregión del oriente antioqueño. Por su liberación pedían mil millones de pesos, pero fue liberado en zona rural de Granada, Antioquia. Nunca se confirmó si alguien pagó por su liberación. Jorge Armando Gómez Arcila Jorge es uno de los hijos de la unión entre Olga y Darío Gómez. Poco o nada se conoce sobre su vida, pero su nombre aparece en el listado de herederos del Rey del Despecho. Walter de Jesús Gómez Pineda, hijo de Nubia Pineda y Darío Gómez. Se desconoce su profesión y la relación que tenía con Darío Gómez. Lady Catalina Gómez Arcila Lady Catalina es una de las hijas más queridas de Darío Gómez y Olga Lucía Arcila. Actualmente tiene una sociedad comercial de expendio de comidas preparadas en la Cámara de Comercio de Medellín. Kelly Joana Gómez Arcila Es hija de Darío Gómez y Olga Lucía Arcila. Poco se sabe de su paradero, pero es una de las herederas de Darío Gómez después de su fallecimiento. Heriberto Gómez es hermano de Darío Gómez y muy cercano a él durante toda su vida. Y por supuesto, su nieta favorita, Daniela, a quien le compuso una canción cuando murieron sus padres. El otro hermano y quien podría hacer parte del reparto es Nelson Gómez, aunque se dice que tenían una muy mala relación y habrían quedado por fuera del testamento del Rey del Despecho. La cantidad de la fortuna aún no se conoce en detalle, pero lo que dejó en propiedades y derechos musicales le garantiza a los herederos una vida sin muchas complicaciones económicas de que sepan administrarla. Estos serán quienes heredarán la fortuna de uno de los cantantes más queridos por los colombianos y cuya muerte aún se siente en el país cafetero. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Que estoy contigo y quiero Me sobrepuesto y así que abran yo a mi peor ¡Darío! 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 Al maestro Darío Gómez, cantante y compositor, le están cumpliendo su último deseo frente a esta situación que era ser velado y que su público pudiera ir a despedirlo. Tierno en el mundo Ni teniendo un corazón En la velación también se han dado cita a cantantes y colegas del maestro como la misma reina de la música popular, Areli Senao, que estaba planeando junto a Darío hacer una gira por Estados Unidos que llamaría La Reina y el Rey, pero ya no se dio. A Areli se le vio destrozada junto al ataúd, dándole el último adiós a Gómez. Está desolosadísima, no lo puede creer porque ella dice, bueno, ella decía en entrevistas anteriores, bueno, uno cuando sabe que el amigo está enfermo, uno ya como que se va preparando psicológicamente de que sabe que en cualquier momento se va a ir, pero Darío Gómez venía gozando de buena salud y de un momento a otro un infarto fulminante. No solamente han ido cantantes y seguidores comunes del artista, sino también importantes políticos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en vida fue allegado al rey del despecho. El también ex senador llegó hasta el Coliseo, donde se lleva a cabo la velación para despedir al maestro de la música popular en Colombia. Darío queda alojado en el alma popular, yo diría que oportunamente curó las aflicciones de muchos corazones colombianos. Muchachas del mundo, sabéis que cuando leáis estos versos, sabéis que los hizo un poeta para una como vosotras, pero que todo fue en vano. Sin embargo, algo curioso es que el líder del pacto histórico no expresó palabra alguna ante el fallecimiento del rey, así como lo hicieron los demás políticos, entre ellos Iván Duque y Álvaro Uribe. Igual es algo que al rey del despecho no le afecta en nada, pues según su hermano, Darío Gómez no estaba muy a gusto con la elección del presidente Gustavo Petro. No le gustaba mucho cuando Petro ganó, él ya se resignó, pero le tenía mucho temor a una presidencia porque de pronto nos volvíamos como Venezuela. Eso últimamente lo incomodaba mucho, aunque nosotros creemos que no será así, aseveró William en entrevista con Semana. Darío Gómez fue en vida el máximo exponente de la música de despecho en Colombia y algo de otros países de América como Venezuela, en donde era muy amado, y Estados Unidos también, uno de los últimos países en los que se presentó recientemente. El hoy fallecido cantante dejó una millonaria herencia para sus seis hijos, nietos, exesposa y última novia que tuvo. Recordemos que el cantante tuvo dos esposas, Marta Nubia y Olga Lucía. Con esta última terminó la relación en el año 2016, pero no se divorciaron y siguieron trabajando juntos. Ella era su manager y siempre la presentaba como su esposa a pesar de no vivir juntos. Pero luego de terminar la relación con la madre de tres de sus hijos, Darío tuvo otra u otras parejas, no se sabe muy bien, pero ya se rumora que el artista le habría dejado a sus hijos, nietos, a su esposa por 35 años y a su última novia repartida la herencia en su testamento, pero que no se conoce aún. Y me lo diste herido, otro amor te engañó, y tú engañaste al mío, porque eres tan tirana con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte. PC cobraba 45 millones de pesos por presentación, pero según fidedignos medios, en los últimos años la suma que cobraba por cada presentación ascendía a los 120 millones de pesos. Fuera de esto, él también era empresario y tenía su propia compañía disquera llamada Viscos Dago, Darío Gómez y Sia, que aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto generaba anualmente y tampoco se tiene una cifra exacta del patrimonio, sí se sabe que estaba creciendo desde el año 2021. El artista antioqueño creó su propia disquera y por medio de esta no solo producía títulos musicales, sino que además se enfocaría en el apoyo de artistas juveniles, que veían en el histórico cantante un referente que les brindaba la mano para llegar a la industria musical. Es así como jugó un papel fundamental para el impulso de género que ahora se conoce como música popular, que se deriva de la ranchera, pero hoy combina varios ritmos, matices e influencias. Como si fuera poco, el artista inició con los saludos personalizados por los que cobraba 404 mil pesos si era individual, y si era para una compañía, empresa o entidad y sus empleados, entonces podía hablarse de hasta 2 millones de pesos. El cantante colombiano infortunadamente falleció la noche del 26 de julio de 2022 y dejó eventos organizados en los que asistiría. Por ejemplo, el sábado, día de su entierro, Darío Gómez estaba llamado a engalanar la tarima del evento, sírvalo pues Bogotá. El infarto fulminante que le dio al artista no se sabe todavía si fue producto de algo o fue natural, pues rumores se oyeron que el cantante se había tomado una pastilla que posiblemente lo infarto. Él alcanzó a echarle la culpa a este medicamento, pero no se sabe si sí o si no fue eso. Y tú qué opinas, déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.